Hola a todos y a todas, soy VisionKrace, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos de nuevo a The Texas Chainsaw Massacre, la matanza de Texas, nuevo vídeo hoy chicos Bueno que si por supuesto, nuevo gameplay de The Texas y vamos a que la salga hoy ¿no? Por supuesto chicos, a ver qué tal lo vamos a hacer en este nuevo gameplay ¿vale? Vamos a ver qué tal, en esta ocasión chicos, os voy a traer básicamente la build que tengo yo ¿vale? con, porque bueno, os he traído varias builds, ¿vale? os he traído de Facebook, Totepista, Connie, Dylan, Ana, os he traído varias builds Y en esta ocasión os voy a traer build con, bueno os he traído la de Nancy también, creo si no me equivoco Así que os voy a traer esta vez con, sí, sí, vale chicos, la build que tengo yo con, sí, sí, os la voy a enseñar por aquí ¿vale? Es una build que me puse nueva, por lo cual tengo las perks pues como veis alguno ¿vale? pero bueno Esas son ¿vale? Básicamente tenemos aquí el poder, tengo estos tres ¿vale? Este que aumenta 12 segundos es el tiempo durante el que una víctima sufre envenenamiento ¿vale? O sea, está más tiempo envenenada la víctima La nube de veneno dura más ¿vale? 25 segundos Y el veneno se introduce en las heridas de los supervivientes para, igual, les hace mucho más daño básicamente ¿no? El veneno Les hace mucho más daño Voy a ponerle esto, ahí está ¿vale? y bueno, vamos a ir a por las perks ¿vale chicos? Esta, exploración Esta de aquí, me muevo más rápido ¿vale? Básicamente, sí, corro más rápido Es para correr más rápido esta perk ¿vale chicos? Luego esta que la distancia aumenta a interés Y esta para pasar por los huecos y grietas mucho más rápido ¿vale? Está bastante, bastante bien eso Así que me, ojito Y luego de atributos tengo, brutalidad al 30 Y resistencia al 30, eso es lo que tengo subido con ella ¿vale? Y bueno, voy a enseñar, bueno, perder al abuelo Esta de aquí ¿vale? Persiguidores natos ¿Vale? Esta es Ahora voy a proceder a enseñaros el árbol Para que veáis por donde he ido ¿no? Claro que sí Por ahí Básicamente ¿vale chicos? Ahí tienes el árbol de habilidades por donde he ido con Sissi En el tirón, ahí está Así que bueno, vamos a echar una partida con Sissi Con esta build y a ver que tal sale ¿no chicos? Claro que sí Espero que os muere a todos el vídeo, que lo disfrutéis Y el tirón Vamos para allá Let's go Perfecto chicos, pues estamos aquí en partida Como veis ya Vale chicos Y vamos para allá del tirón ¿no? Por supuesto Vamos a ver que tal sale esto Estamos en el molino ¿vale? Con Sissi ¿vale? Vamos con ella Así que a ver que tal con Sissi En el molino Vamos para allá chicos Let's go No hay Ana Parece ¿vale? Ok Vamos a ver que tal sale esto Por supuesto A ver, a ver que tal ¿no? Vamos a ver Venga Primero sangre Esta de aquí Vale que tenemos Bubba y Joni Ok Bubba y Joni chicos Vamos a ver que tal entonces Sangre Bien Vamos a apretar la sangre que veamos por aquí ¿vale? Del tirón A ver si por aquí hay más Sí Ya casi me voy a poner full ¿eh? O sea que perfecto He hecho un cubo más y ya voy full O sea por aquí no hay ya ¿no? No parece Bueno Por aquí sí que hay más Así que vamos a ir peando Van a despertar al abuelo Ok Ojito con eso Que puede ser que sea que ya van a subir Vale, puede ser Me ha robado la sangre del Joni Que bien Ojito A ver Aquí nada Aquí nada O sea el buga se ha cargado el Joni y tú Flipo ¿eh? Brutal Esto también está pillado tío Nada Vamos a ir por aquí Hostia ¿Y tú qué? ¿Se ha forzado? No Bueno, no la ha forzado pero vamos a por ella La ves, la estás viendo Joni Dale, dale El humo, cuidado Que buena, que buena Quita, quita Es el buga, vale Vamos, vamos No me estuneas, crack No sé si me ha dejado paralizado un poco Pero bueno Toma Dame nada, rata Que asco Que asco que había una barricada ahí tío La verdad ¿La ha dado? Que buena Ala Otra menos Del tirón chicos Lo chico, que buena Ojo aquí Nada, ¿no? Vale, voy a ir revisando todo A ver qué tal Otro buga se ha cargado a dos Sí, todo eso Estoy limpiendo sangre Va a estar alimentando al abuelo Porque lo estoy escuchando Ahora en cuanto vaya full Lo alimento yo también De hecho No, aquí no hay sangre ¿Cómo está esto? Perfecto, vale Bien, aquí no hay nadie de momento ¿Y la boca hay nadie? No es posible, ok Vale, pues vamos a ver Me hace falta un poco más de sangre Para subirlo, eh Pero un poco Literal De hecho, a ver si aquí puedo pillar esta Aquí está forzando a Virginia ¿Vale? Ya ha muerto Pero bueno Cancún y Julie Vale Aquí está bien A ver si hubiera esta el 3 El tirón Vamos Ahí está Ah, el 3 chicos Nice Bueno, bueno Venga Bien Voy a revisar esta de aquí Anda Está perfecta ¿Qué? Venga tú ¿En serio? Flipo, eh Voy el fusible Y lo cierro yo Anda En cuanto se pueda Vamos Ahí está este Vale, pues que lo haga él Voy a revisar esta de aquí Bien, bien Apagada Nice El tema es que no hay nadie Que ponga cepos Para ponerlo Pero bueno ¿Dónde están, tío? Sangre ¿Dónde estarán, macho? Ni idea Puff Cuidado, eh Están pegándose Están pegándose Aquí Sí, sí Que salga por ahí ¿Qué tal? ¡Hala! Otro atorado por saco Qué buena La Connie fuera también Nice A ver Perfecto, tío Ya está Se ha desconectado todo Increíble, tío Nada, solo queda Julie, eh, chicos Nada más que queda Julie Así que venga Eh, voy a subir al abuelo, tío Por supuesto Otro nivel más Venga En cuanto me deje La Julie nada más que queda Ahí va Ahí va Bien, chicos Bien, bien Perfecto, tío Ahí está ¿Qué, dónde estará ¿Dónde estará la pava, tú? ¿Dónde estará, chaval? Ni idea de dónde estará, eh, chicos Esto está perfecto A ver aquí A ver cómo está esto Está bien Sí Es que no han hecho nada, eh Nada más que han hecho el fusil de una vez Y ya está No han hecho nada más Ahí, ahí Rápido A ver, a ver, a ver Vamos A por allá del tirón, chicos Está por aquí, tú Ya, ya, ya La rata Dale Dale Esta cae Ala Otra Otra fuera Ya está todo muerto, chicos No es como joder Buena Y es tu nego Y es tu nego Y es tu nego del Johnny, tío ¿De verdad? Pero a ver Esto es flipante ¿Qué dice el pavo? No sé qué ha dicho tú Ah, no, no Ha sido el Johnny Ha sido otro El Bubba, creo El stun de Johnny Brutal, chicos Qué buena Me he cargado yo a uno Y Johnny a otro Y Bubba a dos 2965 puntos GG, chicos Muy bien, chicos Pues ahí estamos En partida como veis Ya, claro que sí Y vamos a ver qué tal sale, ¿no, chicos? Let's go Vamos para allá A ver qué tal lo podemos hacer aquí ¿Vale? Estamos con Sissi En el mapa del molino, ¿vale? Así que ojito Ojito porque el mapa es grande y tal Así que Cuidado, ¿vale? Tened cuidado Veremos A ver qué tal sale esto Vamos a ver Con Sissi Con Sissi Lo digo, chicos Vamos Vamos para allá Venga Go Venga Capito Vale, estamos aquí Ahí tenemos a Hans Sangre Vamos a pillar la sangre que haya por aquí ¿Vale? Te han despertado el abuelo Ojito, ¿eh? Ojito con eso Más sangre que haya por aquí Tiene que haber más seguro Un por cien Aquí arriba Vale La pillamos Y voy a salir por aquí Ahora vamos Venga Vale, vale Lo hace él, ¿no? Ok Eh, a ver Ojito Ok A ver si encuentro fusiles O sea Más sangre y tal Ha puesto C por pavo, ¿no? Vale Aquí está el fusile Ok Necesito Sí Necesito más sangre, chicos Tiene que haber Vamos a ir buscando Ok, nada Bueno, me hacen los spawns Aquí, aquí Me hacen los spawns de los cubos, tío Perfecto, vamos Ahí está Ojito que por aquí pueden subir, ¿eh? Mucho cuidado Así buscando sangre Venga Nada Vale Me queda poco para ir full ya Vamos a ir poniendo cepos el pavo Vale Se alimenta también Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, no sé si hay alguien por aquí abajo Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, chicos Ojito Vale, fusiles y válvulas ¿Dónde hay? Se puede saber Porque no he visto, ¿eh? Aún Acá me corto los huesos ¿En serio? Están por aquí dentro, ¿eh? He escuchado como he cortado en huesos, tú Por aquí Sí Dale, dale A full, a full Mira, que rata Uno muerto Hostia, qué buena Vale, queda esta, 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 aquí Lleva una, lleva una Bien Se está cargando el lillán, ¿eh? Bien, bien Vamos a por esta Mierda Uf Estamina No tengo estamina Tengo que recargar Vale, perfecto La perseguimos a muerte A full Qué pesada, ¿no? Va para abajo Ok Me va a cerrar la puerta en la cara No ha dado tiempo Bien, bien La carga La carga La carga también anda Es la María, ¿eh? A ver si podemos matar La María todavía no sé Ni siquiera qué hace de su poder O sea, todavía no tengo ni idea Sinceramente, chicos Ni idea tengo aún, ¿eh? De lo que hace Pero bueno Vale, está aquí ¿Ha cogido algo? ¿O qué ha hecho? Ah, no Ha forzado Ha Ha bloqueado esto, tío Mierda Voy por aquí A ver si no se lo espera Tronco Otra barricada, tío ¿Esto qué es? Nada, yo lo voy a subir, ¿eh? Yo creo que sí Vamos a ver Hmm Cuidado Todas barricadas, tronco Vale Nada Vale, voy a subir Porque estoy haciendo el tonto Literalmente No sé qué estoy haciendo aquí Necesito una subida, tío Nada más puedo subir La vuelo ya Que voy full Con lo cual Tengo que subirlo Por aquí Vamos Arriba La cara está mirando Vale Lo subo al 3, chicos Mentirón Ya está tu topista, vale Ahí está Perfecto Ha rodado al abuelo con cepos Para que no lo pinchen Parece Ah, ya, puedo menear las trampas Y todo En verdad No me acordaba Bueno, voy a ir revisando, ¿vale? Porque quedan dos Vale Ah, que la nana se ha pirado No sé ni por qué Pero vale A saber Voy a buscar por ahí Acaba de pasar Se han comido otro cepo, ¿no? Está bien ahí, puede ser Por aquí, por aquí ha ido ¿What? La sangre se corta, tú Ah, no Por aquí Por aquí ¿Está forzado esto? O sea, tío, por el pozo Ah, que está aquí Vale ¿Qué van estas dos, eh? La María y la Virginia Vamos Se han capacitado La Virginia se ha capacitado Y todo Nos pincha el abuelo, tío Me cago en todo Y te anda ¿La ha matado? Vale, buena Joder Bien, hostia Brutal Ahí está Nos queda la Virginia Literal, chicos Eso no queda ella Está por aquí la pava O sea, se ha quedado por el pozo Y ha caído por aquí Por una de aquí Entonces podéis subir O sube por esta Quizá Pero no lo sé, la verdad Habría que subirlo al 5 otra vez, tío Hostia, pues justo Qué buena Mirada, mírala Voy a bajar por aquí, eh A ver si la puedo pillar de marrón, tú Baja, anda Vamos, sí, sí Baja Capito Joder, no veas Si está profundo esto Trata sin forzarte ¿Dónde está la pava? Ven aquí, rata Que te tengo Así podemos cazar a esta, tío Cierra Joder, macho La parecad de mierda, tío La verdad, eh No Coño, he tirado eso sin querer, tío Es que me da tiempo de llegar Porque se le va a quitar el veneno Antes de que llegue yo Entonces Pues no sé Ya no tiene veneno Es que yo flipo Tío Uy ¿En serio, tío? Cago en todo, macho Hostia, pues le he ganado Brutal Que le he ganado esto, increíble, chicos Yo flipo, eh Te pensaba que no Me sabía que me ganaba ella Pero nada Qué buena, eh Ahí está Let's go, chicos Buenísima, joder Ala Qué bien Muy buena Todos muertos, eh Bien, bien, bien Bien hecho, chicos No se escapó ni Dios Bueno, la Ana Ha tirado el cable Y no sé ni por qué Pero bueno O sea, la Ana ha tirado el cable Literal En fin 97 Ahí está Queda nada para ser Máximo nivel, eh Me he cargado Nos hemos cargado Uno cada uno Muy buena, tío 2.515 puntos GG, chicos Bueno, chicos Pues por aquí vamos a ir dejando Este nuevo vídeo De De Texas Chainsaw Más acuerdos de la gata de Texas Vale, me han gastado mal De esta nueva build Que os he traído hoy, vale La build de Sisi Espero que os haya gustado Que os molinque os sirva, por supuesto ¿No? Esta build Y bueno Recordad que tenéis abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos de este juego De mi canal Por si os he quedado con ganas, chicos Si queréis ver más, creo que sí También podéis apoyarlo con vuestro like Vuestro comentario Y suscribiros Que me apoye mucho de esa forma Y traemos más contenido al canal Así que nada Un saludo para todos vosotros Soy Vision Cris Y en el siguiente vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta la próxima Chao